Gracias mis amigos y bienvenidos a este tiempo de estudio Bíblico Maná, somos los pastores Roberto y Pili Alfaro les saludo con una palabra de bendición y con una poderosa invitación. Una invitación para que nos acompañes durante 10 días, 10 días especialmente preparados para un cambio y transformación en tu vida. Yavé dijo a Moshe, el décimo día de este séptimo mes es Yom Kippur, tendrán convocación K2, se negarán a sí mismos y traerán una ofrenda hecha por fuego a Yavé, no harán ningún tipo de trabajo en ese día, porque es Yom Kippur, para hacer expiación por ustedes delante de Dios de Elohim. Cualquiera que no se niegue a sí mismo en ese día será cortado de su pueblo, y cualquiera que haga cualquier tipo de trabajo en ese día, yo lo destruiré dentro de su pueblo. 10 días de devocionales, de enseñanza, y sabes algo de meditación en la palabra del eterno, que van a cambiar tu destino, porque nos vamos a preparar de hoy hasta el día de Yom Kippur, para que tu vida sea diferente. Moshe dio estas órdenes a los Levií, quienes cargaban el arca con el pacto de Yavé, tomen este libro de la Torah y pónganlo junto al arca con el pacto de Yavé, para que pueda estar allí para testificar contra ustedes. Una oportunidad maravillosa, el tiempo de Yom Kippur, el tiempo de perdón, dice la palabra Ahora, medita día y noche en esta palabra, y encontrarás descanso para tu alma. Entonces se abrió el templo de Yavé en el cielo, y el arca del pacto fue vista en su templo, y había llamaradas de relámpagos, voces, destellos de truenos, un terremoto y granizo de hielo. Un saludo especial para ustedes, soy la pastora Pili Alfaro, les saludo con el una palabra de bendición, de unción, en este maravilloso comienzo de los dos diez días de nuestra preparación de ayuno. Son días, días poderosos, donde queremos experimentar la presencia de la gloria del eterno en nuestras vidas. Así que quiero comenzar hoy con una pequeña reflexión, y cada día haríamos una reflexión al tema, ¿qué es los diez días de la ira de Dios? Dame compartirte algo que está en el libro de Números capítulo 32, verso 13, búscalo por favor. Dice la Biblia, la ira de Yahweh se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Yahweh. Saben que el tema de la ira del eterno es una cuestión que tenemos que hablar muy claramente y que poco escuchamos acerca de la ira de Dios. Escuchamos mucho del amor de Dios, pero no escuchamos de la ira de Dios. Estuvimos en tiempo de preparación para este tiempo, cuando estuvimos hablando de la campaña de Isaías 61, y hablamos muchos temas acerca de sanidad, y quiero tocar el tema con ustedes acerca de la ira de Dios, porque hoy en día la gente está ignorando sobre este tema en la ira de Dios, algunos la niegan, algunos dicen, no, Dios no va a tener ira con sus hijos. Incluso otros dicen que como estamos en la gracia de Dios, Él no va a castigar, que simplemente Él simplemente va a venir y nos va a tomar a todos y nos va a amar eternamente para siempre. Seguramente a muchos no les agrada pensar que la ira de Dios es algo como que va a estar en la tierra y como que va a suceder. A mucha gente no le gusta hablar de la ira de Dios, porque cree que son temas muy fuertes para hablar hoy en día en el púlpito, y son tan fuertes y que no quiere hablar del infierno, ni del pecado, ni de la sangre o del juicio, porque estas cosas ya no valen la pena tocarlas, porque es demasiado profundo para la gente. ¿Cuán equivocados estamos de ese tema? Ese tema tiene que ser muy tocado, mis amados hermanos, muy tocado. ¿Por qué? Porque creemos que el Dios que tenemos no se enoja. Simplemente nos ve pecar y dicen, ay pobrecitas mis criaturas, ¿cómo pecan? Definitivamente estamos lejos de entender los 10 días de la ira de Dios. Porque muchos piensan que como Dios es amor, no puede enojarse o airarse, y por esa falta de conocimiento del Eterno y su palabra, no conciben esta idea y prefieren enfatizarse en el perdón, en la misericordia y en la bondad. Que es claro, que es obvio, que Dios es amor, obvio que Dios quiere misericordia y que ha tenido misericordia, pero debemos de llevar todo al equilibrio de la palabra de Dios. Y cuando llevamos al equilibrio de la palabra de Dios, vemos que Dios al que ama, castiga y disciplina. Definitivamente, no puedes olvidar que la justicia y la bondad son dos atributos totales del Eterno. Y que no va a dejar por inocente al pecado. No, no, no. Eso tenemos que llevarlo al contexto espiritual. La falta de leer las escrituras desde una perspectiva espiritual toraica es la que nos tiene a nosotros entendiendo que aunque pequemos, Dios nos perdona. Claro, pero si nos arrepentimos. ¿Ven lo importante? Entonces, Dios odia y Dios castiga el pecado. Déjame decirte eso. Dios odia y Dios castiga el pecado. Y una prueba de que Dios odia y castiga el pecado la encontramos nosotros cuando el Eterno, en el libro de Devarín, de Eteronomio 32, 39, vaya conmigo un momento allí. Yo quiero leer esta cita porque definitivamente va a ir en contexto con otra en el libro de Romanos. De Eteronomio 32, si son tan amables, en el verso 39, dice, 32, 39, dice, Vete ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hierro y yo sal. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Quiero leerlo hasta el 41. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vino yo para siempre. Y yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos. Y daré la retribución a los que me aborrecen. Qué tremenda palabra la que el Eterno nos está diciendo allí, ¿verdad? Esas citas bíblicas yo creo que no las tienen ni resaltadas. Porque no las leemos, porque no entendemos que el Eterno va a hacer juicio sobre la tierra. Déjeme llevarlo a una mirada realmente entendible. Cuando el Eterno nos habla a nosotros de que definitivamente Él odia todo pecado, porque Él es santo. Y porque Él odia y se enoja contra el pecador. Porque también nos han enseñado que Dios ama al pecador y odia al pecado. No tengo ni idea de dónde sacaron ese texto, ese contexto. Ah, sí, de Gandhi. Gandhi dijo que Dios amaba al pecador. Odiaba al pecado, pero que amaba al pecador. Pero bíblicamente nosotros no encontramos referencia bíblica a eso. Vaya hasta el Salmo 7.11, por favor. Y vea la verdad de lo que el Eterno sí dijo contra el pecador. Salmo 7.11 dice. Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Oh, qué tremendo. A mí me gusta también el del Salmo 5. Dice. Aborrecerás a todos los que hacen iniquidad y destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará a Yahweh. ¿Dónde dice aquí que el Señor lo ama? No lo ama porque su justicia permanece para siempre. ¿Cómo nosotros vamos a entender a ese Dios que en los días de la ira va a estar en la tierra? ¿Sabes que la gente hoy en día dice? ¿Cómo es que Dios permite que haya ese huracán y mueran tantas personas? Lo que tú tienes que decir es cuál nivel del pecado está haciendo juicio sobre la tierra. Porque no es que Dios quiera matarte o Dios quiera matar a la humanidad. Es el nivel del pecado lo que ha llevado a hacer juicio sobre ese nivel donde está haciéndose justicia del Eterno. Entonces recordemos que en el carácter del Eterno no hay defecto alguno. ¿Por qué? Porque Él es santo. ¿Y por qué Él es santo sin mancha y sin maldad? Por lo mismo como es santo y el pecado no tiene nada que ver con Él. Él rechaza rotundamente el pecado en tu vida y en la vida de cualquier persona. El que se deleita en el pecado no es puro. No puede decir que es santo porque no es puro. Está deleitándose en el pecado. De la ira de Dios es su eterno odio a lo que es. Lo que no es santo. Es rechazado por Dios completamente. Veamos por qué estoy hablando de esto. Pastora Pili. ¿Cómo se manifiesta la ira de Dios? Vaya Romanos capítulo 1 verso 18. Dice. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Que detienen con justicia la verdad. Que tremenda palabra la que el eterno nos está dando en el libro de Romanos capítulo 1 verso 18. Entonces la ira de Dios se manifiesta cuando fue pronunciada la primera sentencia de muerte. Cuando la tierra fue maldita y el hombre echado del paraíso terrenal. Después por castigos ejemplares tales como el diluvio. Fue juicio de Dios fue juicio de Dios sobre las aguas. Sodoma y Gomorra fue juicio de la ira de Dios. ¿Verdad? Cuando el pueblo de Gilaher era infiel. Dios desataba su ira sobre ellos. Y los mandaba al exilio. Pero los 10 días de la ira de lo que estamos hablando hoy. Nunca la tierra ha visto lo que va a suceder en el día de la ira de Dios. Dios ha jurado que será un día cual nunca ha habido sobre la faz de la tierra. En el Salmo 95.11 dice. La ira de Dios es una perfección divina. Esto queda demostrado claramente cuando en el Salmo 95.11 dice. Por tanto juré en mi furor. ¿Sabes por qué es tan importante esto? Porque cuando el Eterno jura por su honor. Dice en Genesis 22.6. Jura es como hacer una promesa. Yo prometo que no dejaré esto de esta manera. Se llama juicio. Se llama juicio. Y él anuncia ese juicio. Vaya al libro de Eteronomio capítulo 1 verso 34. Chiquito lo leas conmigo para que vea que hay un anuncio de juicio ya puesto sobre la tierra. 1.34 dice. Y yo oyó, yo llego en la voz de vuestras palabras. Y se enojó. Y juró diciendo. No verá hombre alguno de estos. De esta mala generación. La buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Juramento. Ahí es donde está el proceso del Eterno en nuestras vidas. sabes que existen varios casos en donde el Eterno nos demuestra que va a haber un tiempo de ira Dios juró en favor de sus hijos en el segundo fue para temorizar a los impíos y un juramento es una confirmación solemne, vaya al libro de Hebreos capítulo 6 verso 16 y vea la confirmación del Eterno en los días de la ira luego vemos en Génesis 22 16 cuando el Eterno dice por mi mismo he jurado, en el Salmo 89 35 una vez he jurado por mi santidad mientras en el Salmo 95 11 firmó juré en mi furor quien quiere hacer el Eterno en esos días tan profundos espiritualmente, hoy comienza el primer día de ese día y yo quiero llevarte a un nivel espiritual con el Eterno hoy hoy quiero que empieces a buscar citas bíblicas que tengan que ver con el día de la ira de Dios y quiero que publiques citas bíblicas un momento donde tú digas Señor yo necesito que este tema tú me hables profundamente a mi corazón haz allí un tiempo de techubá de arrepentimiento arrepentimiento y dile al Señor Señor búscame en mi corazón y si en algo he producido irá para ti necesito tu perdón y tu reconciliación en mi vida es un tiempo de volvernos a nuestro creado un chalón para ti bendiciones nos vemos mañana en el segundo día de arrepentimiento Shalom 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 Gracias por ver el video.